Esto es un mensaje para todos los seguidores de Más Tepelotas. Este canal ha sido secuestrado por Anonymous. Lo siento, se acabaron las notificaciones del Barça. Se acabaron las noticias del FC Barcelona. A partir de ahora, este canal será del Real Madrid, por orden de Florentino Pérez. ¡Los cojones! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Vamos allá con toda la información del Barça, como siempre ya lo sabéis, en este vídeo de noticias, noticias recopilatorio de todo lo que está sucediendo en nuestro gran club, no el Real Madrid, el FC Barcelona. Vaya noche la que tuvieron ayer, eso sí que fue una noche de Halloween. El Bar les arruinó sus sueños y es curioso verlos llorar en cuanto a arbitrajes, a ellos justamente. Pero bueno, repasamos eso y toda la noticia del Barça, que no paran, como siempre aquí en Más Tepelotas. Vamos allá. ¡Gol! 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 Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí a Más Tepelotas. Nuevo vídeo, nueva entrega de las Más Tepelotas. Bueno, quería hacer un poquito la tontería porque en la noche de Halloween, en la noche de Halloween, estamos en una semana donde el miedo y el terror se apodera de todo y qué mayor miedo tendría yo que me hackearan el canal y encima para hacer contenido del Real Madrid. Bueno, eso sí que sería terriblemente terrorífico. Dicho esto, recuerda que puedes suscribirte y darle like a los vídeos si te gustan para que además estés notificado de todo lo que vamos subiendo en este canal, que no es poco, sobre todo para enterarte también cuando hacemos programa de televisión. Esta noche, por ejemplo, a partir de las 9, ya lo sabes, en directo aquí, exclusivo para vosotros, la gente de YouTube, Más Tepelotas Televisión. Y dicho esto, evidentemente hemos de hablar de las noticias, que hay bastantes, porque el Barça está centrado totalmente de aquello que hablábamos de la campaña de Méndez, de todo lo que está enturbiando el ambiente el superagente portugués, que en escasos días recogerá nuevamente seguramente el premio a mejor manager del mundo, porque los Glob Soccer estos es algo que hace él, que genera él, pero bueno, pues tiene a un representado que es Alejandro Valde, que de momento no ha renovado con el Barça, pero que el Barça va a poner toda la carne en el asador porque el club quiere renovarlo cuanto antes para evitar tonterías, chorraditas y estrategias de Jorge Méndez. No va a permitir que se juegue con el futuro de Valde el Barça y ya ha citado a Jorge Méndez para cerrar un acuerdo de renovación, aumento de ficha y además ficha del primer equipo. Alejandro Valde debe ser blindado automáticamente, porque además es lo que decíamos el otro día, no es que sea nuestro mejor lateral izquierdo, sino que es el mejor lateral a secas de toda la plantilla a día de hoy. Y de lateral es para cosa, porque según informaba Javi Miguel, voy a hacer un paréntesis un segundo, porque es curioso, es muy curioso, porque Javi Miguel ha dado una noticia hoy que era que el Barça, Xavi busca bunkerizar el vestuario para que no se filtre todo. Javi Miguel, que es quien filtra absolutamente todo lo que pasa en el vestuario a través del entorno de Xavi, según dicen. En fin, dicho esto, Javi Miguel comentaba que Xavi precisamente prefiere dar prioridad a un lateral derecho antes que un pivote, que en el orden de prioridades del técnico estaría principalmente un lateral derecho, porque no confía en Bellerín. Ha decidido no renovar al lateral, que se marchará el Betis con total seguridad gratis al término de su contrato en verano, y sobre todo porque no quiere seguir sacrificando a otros futbolistas. Valde lo hace bien, pero debe ser titular en la izquierda. Araujo lo hace bien, pero debe ser titular en la zaga, igual que Koundé. Lo hace bien, pero debe ser titular también en ese central. Entonces, Xavi parece ser que le ha pedido al Barça, por favor, que se centre en la búsqueda de un lateral derecho de garantías que sea top. O sea, que sea un tipo que venga aquí y sea consolidado como lateral titular. No quiere inventos ni parches. Quiere un lateral derecho top, y si eso hace que parte del dinero se vaya al lateral y entonces el pivote tenga que ser o no ser, pues mejor. En ese caso, entonces, en el tema del pivote, cogen más fuerza los nombres que os hemos ido contando, que vendrían gratis, como Kanté, etcétera, porque el club no debería hacer un desembolso grande y esto permitiría que el desembolso fuese en el lateral. Dicho esto, lo que os decía ayer de... Lo que os decía antes, perdón, del Real Madrid. Ayer perdió contra el Girona, que juega muy bien el Girona. Ojo el Girona de Michel. Equipo muy interesante con futbolistas muy interesantes. Lateral derecho justamente a Arnau Martínez. No digo nada, y lo digo todo. Y qué importante es el relato, esto que dicen mucho los canales madridistas. El relato, el discurso. Es importante porque el Madrid, a día de hoy, que es el Super Madrid según ellos, pues fíjate que casualmente este Super Madrid solamente está a un punto del Barça. Un Barça que según el mismo madridismo, somos una basura, no valemos para nada, el palanca es fútbol club, Xavi, quédate. Madre mía, pues menos mal. Si vosotros sois el Super Madrid y nosotros somos el peor Barça que hayáis visto y estamos a un punto, entonces, ¿esto qué quiere decir? Por eso os digo que es muy importante el tema del relato y el discurso. Y hay muchas cosas que estoy de acuerdo, y otras en no tantas, con otros creadores de contenido aquí, pero lo que sí que estoy muy de acuerdo con lo que está diciendo últimamente un gran creador de contenido es con esto. Qué importante es el discurso que se vende desde la capital. Porque se vende totalmente todo el rato este discurso, que lo de nuestro es un fracaso, que lo es a nivel europeo, pero la vida no se acaba en Europa, o sea, la vida no se acaba en la Champions. Es un fracaso, es terrible, es asqueroso, el Barça no juega nada, dan pena. Bueno, sí, damos pena todo lo que queráis. Correcto, hacemos autocrítica siempre nosotros. Xavi está madurando, está aprendiendo como entrenador. Pero, ¿y vosotros? Que según vosotros sois una super máquina atómica con Vinicius Balón de Oro, Benzema mejor que Lewandowski y Álava y Militao, la reencarnación de Sergio Ramos. Pregunto, si vosotros sois tan sumamente buenos, ¿por qué solo nos sacáis un punto? Y sé que vendrá gente aquí a decirme, el nivel de la liga, evidentemente el nivel de la liga, lo que queráis, pero entonces no somos tan malos. No estamos tan mal, ¿no? Como diría Laporta. Porque si estando tan mal solo nos sacáis un punto, por más penosa que sea la liga, deberíamos perder más puntos. Yo no quiero vender la piel del oso antes de cazarlo, pero esta liga va a estar muy interesante y sobre todo quedaros con esto. El relato, el discurso, lo dicen mucho ellos, lo usan mucho ellos. El relato y el discurso es el que mantienen desde ahí. Los grandes altavoces son los que te meten en tu cabeza que el Barça es una mierda, que el Madrid está de locos, pero en la realidad solo nos sacan un puntito de nada. Dicho esto, malas noticias porque no todo iba a ser bueno, bueno, malas entre comillas. Lewandowski no va a viajar a la República Checa para enfrentarse en ese último partido de Champions intrascendente total a nivel económico, ¿no? Estaría bien ganarlo por el tema de lo que nos pagan por victorias, pero parece ser que Xavi va a poner un equipo plagado de gente del B, se ha llevado muchos del B, tenemos la convocatoria ya, Pablo Torre apunta a ser titular y Lewandowski se quedará en Barcelona descansando. Hay una fuente importante de opinión que dice que Xavi ha premiado, entre comillas, a Lewandowski sin este viaje para que se quede tranquilo aquí en Barcelona estos días, descanse mentalmente y físicamente. Y hay otra corriente grande que dicen que Lewandowski podría arrastrar molestias en la espalda de hace algunos partidos. Esto ya me da un poquito más de miedo. Esperemos que sea descanso y ya está. Y si tiene molestias, que no sea nada y que se pueda curar bien estos días, que su mujer, que es una adicta al fitness, le ayude con algún tipo de masaje. Pero el 9, que a día de hoy es el líder, el que ha asumido el rol de liderazgo del vestuario y de la plantilla, el que además ha tirado autocrítica en momentos donde nadie más lo ha hecho y en el que se ha mojado siempre diciendo que el Barça está en crecimiento y que no ha sido un error venir a este club en esta fase, creo que se merece este descanso si se lo han dado y si no, pues también se merece descansar por esas dolencias de espalda. Rezaremos para que no sea nada. Por eso, igualmente, Lewandowski, todo es nuestra fuerza y nuestro cariño. El Barça sigue rastreando el mercado porque Dembélé, recordad que tiene dos años prácticamente, o sea que a partir de este verano podría negociar para irse gratis otra vez a cualquier sitio y hay muchos nombres que están apareciendo para ese extremo porque el Barça, después de ver la irregularidad de Dembélé, igual desoiría un poco a Xavi. No por nada, sino porque Dembélé cuando te hace un partido bueno parece Pelé, literalmente es el mejor. Para mí, cuando tiene un partido bueno, digo, este tío es de los cinco mejores jugadores del mundo, pero cuando tiene partidos malos, que es normalmente siempre, o sea, hace uno bueno, cinco malos, uno bueno, cinco malos. Además, por estadística está hecho así. Es terrible, catastrófico, va su rollo, parece que está desconectado, o sea, es un futbolista en el que no puedes centrar un proyecto y esto es clarísimo. El Barça está rastreando posiciones futbolistas que quedarían libres y se ha encontrado en Villarreal un extremo que queda libre en 2023 y que lo está haciendo realmente bien, me sorprendió cuando lo vi, contra el Barça. Cuidado porque el chaval Nicolas Jackson sería uno de los objetivos del Barça para reforzar el ataque. El senegalés, repito, podría negociar ya en enero porque en verano queda gratis, aunque también hay varios equipos de la Premier dispuestos a apretar por él. Podría ser el recambio ideal para Dembélé porque además el chaval lo está haciendo realmente bien. Tiene números de asistencia muy similares a Dembélé, creo que lleva 11 asistencias y además lleva dos goles. Lleva más goles creo que Dembélé. Muy, muy interesante este chico, de verdad, no lo conocía y me ha sorprendido mucho. Bombazo en la prelista al Mundial de Luis Enrique. Ya está todo el mundo ardiendo, todos los madridistas ardiendo. ¿Por qué no va Nacho? ¿Por qué no va Nacho? Ni en la prelista ha puesto a Nacho y sí ha puesto, por ejemplo, a Gerard Piqué en esta prelista al Mundial que, bueno, son 55 futbolistas. Luego se descartan 40 y pico, pero vaya, que es curioso que Luis Enrique siga metiendo el dedo en la llaga ahí de los madridistas. Yo creo que ya lo hace por joder. Piqué no va a ir al Mundial, evidentemente, pero ya dice, lo voy a poner por delante de Nacho porque por joderos a vosotros. Es que qué pesadilla y qué pesados son. O sea, el Madrid el otro día leí una estadística que no la voy a saber decir de memoria, pero da igual. Ni un español, Carvajal, cuando juega, que bueno, entre lesiones y eso, ni un español. O sea, ¿qué estáis llorando, por favor? ¿Qué estáis llorando? Si tenéis un equipo plagado de gente de fuera, que está bien, pero al menos no lloréis. Y cerramos, como siempre, con noticias rapiditas. Jordi Alba está ganándose a pulso, según filtran desde el club, ser titular en los próximos partidos porque está siendo importante a nivel de vestuario. Se ve que de los capitanes es el que menos mal rollo está generando. Al revés, está ayudando mucho a los jóvenes y está siendo muy participativo, además, cuando juega, no lo hace mal. Y bueno, viendo que no tenemos lateral derecho a día de hoy, pues si Valde es el derecho, al menos que el izquierdo sea Jordi Alba porque lo de Marcos Alonso es desastroso. También, cuidado, porque parece ser que el Inter de Miami está cerca de cerrar el fichaje de Leo Messi de cara a cuando termine el Mundial. Según fuentes cercanas al club estadounidense, sienten y saben perfectamente que Leo Messi va a ir hacia allí porque también va a ir Luis Suárez. Bueno, veremos cómo acaba todo esto. Yo no quiero decir nada, pero vamos, me parecería lo más normal para Messi y para todo el mundo. El Unión Berlín se ha pronunciado porque sonó en Alemania que el Barça quería fichar al hermano de Kedira. Se llama Rani Kedira. Se había sonado como posible pivote. Y bueno, han dicho que al final tendría que irse por un gran traspaso y que no está en venta. Y se ha desvelado también los problemas físicos de Eric y Koundé. Como os decía, Koundé estaría posiblemente ya recuperado para el siguiente partido de liga y Eric se alargaría de baja casi dos semanas. Malas noticias en este aspecto, pero bueno, no se puede hacer nada más. España femenino ganó, venció a Colombia femenina, 0-1 y me alegro muchísimo por las chicas y se ha coronado como campeona del mundo sub-17. Un gol en contra, en contra que decidió la final. Mala suerte para las colombianas. Ánimo a la gente de Colombia que nos ven mucho y bueno, felicidades a la gente que sigue la selección femenina de fútbol. ¿Qué piensas tú de todo esto? Mira, aquí abajo me puedes dejar todas tus opiniones. Suscríbete para no perderte nada. Te recuerdo que a partir de las 9 hoy en directo, Más que Pelotas Televisión, aquí la mejor tertulia deportiva con información, debate y todo lo que tú quieras. Y nada más, ya está. No me dejo absolutamente nada. Un saludo. Y visca al Barça, claro que sí. Gracias. 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 Gracias.